En mi gobierno no habrá concesión alguna al nepotismo, amiguismo o tráfico de influencias. Balancán, Tabasco, 29 de mayo. El abanderado de la izquierda tabasqueña se comprometió a poner el ejemplo y advirtió que en su administración no habrá cabida a la corrupción ni la negligencia, so pena de verse sujeto a acciones judiciales al encabezar el Foro Ciudadano Rendición de Cuentas contra la Corrupción. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco aseguró que para evitar conductas impropias se emprenderán medidas correctivas en los órdenes administrativo y penal a poner el ejemplo, sin concesión alguna al nepotismo, amiguismo, tráfico de influencias o cualquier otro comportamiento indebido en el gobierno que encabezará a partir de enero de 2013. Se comprometió Arturo Núñez Jiménez, quien advirtió que en su administración no habrá cabida a la corrupción ni la negligencia. Al encabezar el Foro Ciudadano Rendición de Cuentas contra la Corrupción, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y M se aseguró que para evitar conductas impropias se emprenderán acciones preventivas fundadas en la ética de la responsabilidad y en la honestidad, así como medidas correctivas en los órdenes administrativo y penal, que impidan la simulación en el desempeño de las instituciones y los procedimientos establecidos. Arturo Núñez afirmó también que en su gobierno se dará sentido pleno al paradigma universal de elecciones libres y auténticas en Tabasco, para hacer del voto el mejor instrumento para premiar o castigar la gestión de los gobernantes, según su bueno o mal desempeño en el contexto de una real rendición de cuentas ante la ciudadanía. A través de la alternancia en el poder público se lograrán un gobierno y una administración pública responsables ante los tabasqueños, añadió. En síntesis, aseveró que se promoverá una nueva reglamentación en el ámbito de áreas especialmente susceptibles de corrupción gubernamental, como las relacionadas con el proceso de contratación de obras públicas y de adquisiciones de bienes y servicios, propiciando la participación de colegios de profesionistas, cámaras empresariales y personal experto en cada caso. ¡Gracias!